Soy el sargento Jorge Leiva, orgánico del Distrito Militar 46 de Facatativá. Soy el encargado del proceso de incorporación y definición de situación militar. Bueno, en esta ocasión queremos hacer extensiva la invitación a todos los jóvenes del municipio y sus alrededores para que se acerquen al distrito a formar parte de esta gran familia que es el Ejército Nacional, ya que a partir del día 15 iniciaremos con el proceso de incorporación del tercer contingente del 2023. Las puertas están abiertas del distrito para que se acerquen, averigüen cómo pueden definir su situación militar, sea prestando el servicio militar o definiendo como reservistas de segunda clase. Importante que sepan todas las prebendas, todas las oportunidades que tienen al formar parte de esta gran institución. Hablemos un poquito también de la incorporación de las mujeres al servicio. Sí, igualmente estamos haciendo el proceso de incorporación tanto para hombres como para mujeres. Tener en cuenta que para las mujeres es un servicio de 12 meses, importante que tengamos en cuenta ese apoyo tan grande que hemos tenido por parte de ellas. Ha sido una asistencia muy grande, un apoyo, una acogida muy bonita por parte de las mujeres para portar este uniforme con mucho orgullo que lo han demostrado hasta el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!